Bienvenidos a un nuevo capítulo de Café Social, una invitación de Caja Los Andes y Canal 13 que nos invitan a imaginar futuros posibles en armonía con el medio ambiente. Hoy reflexionaremos acerca de la importancia de nuestros alimentos en la ecología y descubriremos innovadoras iniciativas que están cambiando el mundo. Si nos fijamos con atención, en la naturaleza el concepto de basura no existe. Todo es parte de un círculo virtuoso. Eso es lo que nos plantea la Fundación Basura, liderado por Macarena Guajardo. Para ellos, la basura solo existe en nuestra cabeza y la utilizamos para denominar todo aquello que desechamos porque aún no encontramos una solución. Estamos acá en la feria de Ñuñoa junto al equipo de la Fundación Basura y vamos a ir a hablar sobre el desperdicio alimentario. Por ejemplo, acá un tallo de brócoli que es una de las cosas que más se desechan. Si le sacamos la parte de la cáscara de los lados, lo podemos hacer al horno y podemos hacer unos chips de brócolis. Mi nombre es Macarena Guajardo Mabroski, soy arquitecta de profesión, fundadora y actual directora ejecutiva de Fundación Basura. Fundación Basura es una organización sin fines de lucro donde buscamos demostrar que la basura no existe y nacemos el año 2015 en la búsqueda de construir un mundo donde no haya basura, ¿verdad? La basura es el resultado de procesos que nuestra especie, los seres humanos, hemos diseñado. Son materiales que no sabemos recuperar. Estamos trabajando como si tuviéramos recursos infinitos en un planeta finito. Una papita, ¿viste? Que está súper buena, tal vez se cayó de ahí y la guardamos y la recuperamos. Estas barritas de apio están impeques. ¡Ay, nalajita, clementina dulce! Tengo todo fresco hoy día, chiquillo, tengo alcachofa morada. Vinimos a esta feria y contarles un poco más del proyecto Ferias Libres Basura Cero, que es un proyecto que hemos estado piloteando, impulsando en su primera versión junto a la Municipalidad de Providencia y queremos ahora empezar a difundirlo y a replicarlo en distintas comunas. Invitar a la comunidad de feriantes a que participen del proyecto, a quienes entonces vamos visitando stand por stand, pidiéndoles las frutas y verduras que no han logrado vender, que ya están un poquito marchitas o lo que sea, y nosotras en un stand de la Fundación las vamos limpiando, sacamos las partes que no están aptas para consumo y hacemos dos zonas. Una zona que va a ser donada a una entidad de beneficencia, un comedor solidario, y otra zona que debería ser enviada al reciclaje o una chanchería que es donde suele estilarse en otras ferias. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también. Quería preguntarte si tú acá en tu puesto generas algún tipo de desperdicio, hay cosas que no se venden, ¿cómo funciona? Yo trato de guardar lo que más pueda para ver a la gente que anda de repente pidiéndome cositas, yo trato de no botarlo, pero tengo unas cositas aquí para regalarles. Son tomates que están un poquito más abollados, pero que todavía están aptos para el consumo, entonces nosotras lo que vamos a hacer es transformarlos tal vez en una salsa muy rica, y se la voy a pasar a Meli acá, mi compañera. He entretenido también salir un poquito de la oficina y hacer realmente lo que nos apasiona, que venir aquí a recuperar y también a hablar con los vecinos y vecinas del barrio que le hace sentido que estemos haciendo esto. Alrededor de un tercio de los alimentos a nivel mundial se desperdicia, es decir, no llegó a ser consumido, a pesar de todavía estar aptos para el consumo. El hecho de que como personas consideremos que comprar una fruta más bonita significa que va a ser mejor, siendo que un plátano más bien maduro tiene más nutrientes o es mucho mejor para nuestro organismo, y eso simplemente se pierde. Y al mismo tiempo, cuando los residuos orgánicos se descomponen en un relleno sanitario, que es donde suelen terminar, o un vertedero ilegal, estos residuos están aplastados, y cuando estamos en ese ambiente sin oxígeno se libera un gas que se llama gas metano. Y este gas tiene un poder calorífico hasta 25 veces mayor al del dióxido de carbono, que es uno de los gases más conocidos en relación al calentamiento global, y por eso es 25 veces más urgente hacernos cargo de la fracción orgánica. La caserita tengo costina, todas mis fresquitas, mis costinas chiquillas. Yo soy Victoria Palma, soy ingeniera comercial, y participé con la fundación como mi práctica profesional. Estaba un poco desesperanzada por lo que se ve en las noticias, por lo que se ve en tu entorno, y en Fundación Basura estaba lleno de personas que pensaban igual que yo, y que querían hacer un cambio. Ahora vamos a hablar con la señora María. Hola señora María, ¿cómo estás? Bueno, yo me llamo María Orbeño, llevo 25 años en la feria de Ñuñoa, me encanta trabajar acá. No sé cómo usted lo hace, qué hace con los restos que no logra vender. Tratamos de evitar que nos quede basura, tratamos de que sea lo mínimo en cosas de hojas, porque por ejemplo yo vendo lechugas, yo le saco por ejemplo los amarillos que vienen por alrededor, y eso es lo que se bota. Pero sí hay gente que sí le sirve para sus animales y se los lleva. En el proyecto que lanzamos junto a Providencia, solo en dos jornadas de voluntariado, logramos recuperar casi dos toneladas de residuos orgánicos. Entonces nuestro proyecto, este proyecto que estamos lanzando colaborativamente, permite dignificar esa práctica. Entonces cuando vienen personas a recolectar, pueden llevarse lo que quieran, que está de segunda selección, pero está en una mesa. Es una manera digna de alimentarse. Esta por ejemplo es una de las postales que siempre podemos ver después de una feria. Todos estos residuos orgánicos podrían ser transformados en abonos, en fertilizantes, para espacios públicos, para las plantitas de nuestra casa. Lo que se logra con los voluntariados es demostrar el lema de la fundación, que la basura no existe. Que eso que dejan los feriantes a un costado, que luego se llega al basurero, puede tener una segunda vida o un segundo uso. Una lechuga, que tal vez las partes de afuera no están muy buenas, pero esto se puede sacar, lo reciclamos y esto otro lo podemos comer. Mismo pasa con estas berenjenas, por ejemplo, que están un poquito pasaditas, pero todavía son posibles de consumir. Yo sueño con un chile sin basura. Y donde la gente se preocupe y se dé cuenta de que no es necesario generar tanto desecho y se puede seguir usando. Quiero que eventualmente no tengamos un problema con la basura y que ya no sea necesario que estemos acá. Quisiera que todas las personas compraran conscientemente, que hubiera políticas públicas sólidas por este tema. Es un poco ambicioso, pero nuestra fundación está avanzando para cumplirlo a través de los residuos. Cuando reflexionamos acerca de alimentación, muy pocas veces pensamos en qué es lo que están comiendo los animales que nosotros consumimos y cómo esa alimentación afecta a nuestro medio ambiente. Bajo este concepto nace Food for the Future, un criadero de insectos que se transforma en comida sustentable y nutritiva, buscando así equilibrar la economía con las causas sociales y medioambientales. Mi nombre es Cristian Emhart, soy gerente general y cofundador de Food for the Future. Food for the Future es una empresa que se dedica a la valorización o transformación de residuos orgánicos en proteínas y otros elementos de alto valor nutricional utilizando la mosca soldado negro, o sea, cultivando esta especie de insectos, transformamos residuos orgánicos en alimentos. Food for the Future es punta de lanza en la producción de nuevos alimentos de manera orgánica, no solo alimentos, también material fertilizante y aceite. Vamos a conocer con Cristian parte de este nuevo camino. Bueno, no tan nuevo. No tan nuevo, bueno, sí, como nuestro nombre es Food for the Future porque los insectos a nivel de la FAO, a nivel global, se están impulsando como grandes fuentes de proteínas para alimentar a los 9.000 millones o más de personas que vamos a ser, pero por otro lado, también es un alimento del pasado, donde hoy día en el mundo, uno de cada tres personas se alimenta de insectos de manera cotidiana, en culturas como en Asia, en África. Hoy día el sistema alimentario está al borde del colapso, no sé, por las proteínas que sacamos de los mares, por la pesca, o para producir proteínas de soya que hay que deforestar el Amazonas. Entonces, hay que escalar la producción de alimentos y con las prácticas que tenemos como humanidad, la ecuación no da. Ante todos estos desafíos que vemos, que analizamos, todos estos impactos, es donde nace nuestra empresa, en ese contexto la creamos y nuestra empresa hoy día tiene la misión de asegurar la alimentación del futuro, regenerando nuestro ecosistema. ¿Quién colabora en esta recolección de residuos orgánicos? Hoy día los partners están los generadores de residuos, que son los domicilios que estamos sacando hoy día. ¿De domicilios? Sí, de domicilios. En nuestras mismas casas, el 50 al 60% de todos los residuos que generamos son orgánicos. Nos traen residuos orgánicos de las casas, pero también estamos gestionándole a algunos supermercados en Talca y a algunas industrias como es la agroindustria, como las productores de salsa de tomate, de aceite de oliva o de cerveza. Y es lo que viene siendo nuestra materia prima y con la que hacemos todo el proceso que viene después. Tenemos carne, salchichas. Carne, salchichas, perfecto. Frutas, verduras, hay masa. Perfecto, claro. Toneladas aproximadas. Hoy día nosotros estamos recibiendo diariamente entre una a dos toneladas diarias. y necesitamos 30 y más. ¿Qué es lo que ocurre con estos? ¿Dónde los llevamos? Nosotros aquí, esta es nuestra cocina. Aquí la procesamos y la transformamos. Es como los colados de las guaguas. Perfecto. Entonces los mezclamos, los hacemos alimento y después vamos y se las alimentamos a las larvas en lo que son las bandejas de cultivo, que es donde ocurre al final la magia de nuestro proceso. La magia. Dijimos ya, pero buscamos insectos, son una fuente eficiente para el futuro de las proteínas. Vimos que habían diferentes especies cultivables, estaban los grillos, el gusano y la harina y la mosca soldado negro, que fue la que definimos, esta es la mejor, es la más versátil, es la más eficiente. Entonces dijimos ya, cultivemos la mosca soldado negro. Y de repente empezamos, ya tenemos que tener, ¿cómo la empezamos a, cómo la cultivamos? ¿Cómo la tenemos? Esta es nativa del Amazonas, pero ya ha ido colonizando diferentes partes del mundo. Perfecto, y ya estaba en Chile. Estaba en Chile, registrada así como salvaje, está en Santiago. Y cuando estábamos en ese momento, un día salí de mi casa y estaba efectivamente en la entrada de mi casa y fue la primera mosca que vi en mi vida. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un kilo de huevo de larva? Un kilo de huevo de larva, que nosotros cultivamos en Quimera General, se no sé, como en volumen un kilo de sal o un kilo de azúcar, ese kilo se va a comer 20 toneladas de residuo orgánico, es como un camión de basura lleno en 15 días. Mi nombre es Gabriel Cifuentes, me encargo de engordar la larva. Me dedico a que no le falte comida, que el sustrato esté adecuado. En este trabajo ya aprendí que a veces las soluciones humanas están muy lejos de lo que nos da la naturaleza. Creo que las larvas son una forma de impactar a nuestra ecología, a nuestra alimentación, de una forma muy sana, saludable, y que es circular. Y en este caso, la mosca soldado negro come siendo larva y come siendo insecto. Solo larva. Solo larva. Cuando es mosca ya no come, o sea, deja de ser larva y va con el aceite, con la grasa que acumuló, esa es su pila. Mira, la larva nunca para de comer. Su ciclo es de 10 días de engorda. Una bandeja, sola bandeja, durante toda su etapa, puede comer 25 kilos de alimento. En su etapa de 10 días. Las larvas las transformamos en harina proteica, en aceite, y también tenemos el fertilizante que es nuestro único subproducto, nuestro único residuo, por decirlo así. Estoy muy curioso. Entonces, ya tenemos, ya entendemos el proceso. Tenemos la mosca soldado negro que finalmente, en su estado larvario, se come todo esto, produce nuevas larvas, y así nosotros podemos generar una cadena de producción de alimentos en base a estos productos orgánicos. Correcto. Vamos a conocer a la protagonista. Vamos. No, vamos a conocerla a ella. Vamos. Ay, estoy bien. Para conocerla. Estamos en el, ¿cómo le diría? El vientre de las moscas. El motel de las moscas, 28 grados. Sí. Acá entran las moscas y salen los huevos. Yo me llamo Nicole Curumilla, soy jefa de reproducción. Mi trabajo principalmente es que nosotros tengamos todos los días larvas. Se empiezan a eclosionar, se empiezan a reproducir como a los 3, 4 días. Ahí ya se cruzan, de ahí después pasan 3 días más y colocan sus huevos. Y de ahí son 3 días más para que eclosionen y salgan la L1, que es la larva. Y este volumen de moscas que es una habitación, ¿calculas cuántas hay? Lo calculamos en kilos, 10, 15 kilos diarios y ahí cada mosca pesa, no sé, 0,16 gramos hay que hacer ahí la tarea para la casa. La verdad es que cuando uno dice que trabajo con moscas soldado negro, uno la asocia mucho a la mosca que anda molestando, que anda en la mugre y que trae enfermedades. No, nuestra mosca es totalmente distinta. Entonces se reproducen y ¿qué es lo que ocurre con ya una hembra que ya está fertilizada? Va, nosotros les ponemos lugares para que pongan los huevos, le ponemos un atractante que simula un poco este olor putrefacto y ponen los huevos encima, o sea, en un material seco, como que imitamos también lo que ellos buscan en la naturaleza. El hecho de matar animales para alimentar animales es un poco absurdo también. Es como contradictorio porque al final igual podemos llegar así como a una extinción de especies que se ha hecho por talar árboles, por el tema de las ollas y con estas formas naturales que Dios nos dio, que la naturaleza nos dio, son formas simples e importantes para poder mantener nuestra vida y nuestros lugares limpios. ¿Cuántos huevos se producen por cada apareamiento? 500 a 700 huevos pone cada mosca. ¡Guau! Espera. Una vez en su vida. ¿Solo una vez en su vida? Que duran. Acá están como una semana. Cada mosca viva dura una semana y ahí se le acaba la pila que está en la energía y ahí mueren. Es la más eficiente porque es la más versátil en comer residuos orgánicos. Come de todo. Vegetal, animal, diferentes estados de humedad y de descomposición. Y es la más rápida también. O sea, en cuántos días se muera en procesar materia no hay ni una como esa. Acabamos de salir entonces de ese ambiente tropical donde las moscas se aparean y ¿qué es esto? Aquí es donde cuando esos huevos eclosionan que sale la larva recién nacida. Ok, y de esta bandeja ¿cuántas larvas aparecen? Acá hay tres gramos de de larva recién nacida. Así cuántas son? Son, no sé, 15.000. Aquí son seis, siete días como en la sala cuna, por decirlo así. Entonces, este es un día uno. Este es un día cinco. No te puedo creer. Oye, ¿cómo crecen? Hoy día a nivel global hay que hacer una transformación radical a la manera en que producimos todo. Hoy en día el desarrollo tecnológico está tan rápido y tan avanzado que no es muy loco decir o pensar que por ejemplo lo que nosotros hacemos en un periodo razonable de tiempo, tres a cinco años le va a competir a industrias que tienen décadas en el mercado. Ok, sigue la cocina abierta acá. Estamos en este minuto con ¿qué tipo de elementos, Cristian? Este ya es acercándolo al producto final. Estas son las larvas secas. Pasan por un proceso de secado. Ya. Ahí le sacamos un 70% de agua. Ok. Al final, que se evapora obviamente. Ahora, la cantidad de proteínas que tiene cada una de estas larvas es mucho, ¿no? Esto tiene un 45% de proteína. ¿45? Y 25% de grasa. O sea, esto podríamos, y me imagino que en otras latitudes se los comen. Nosotros aquí lo comemos en nuestro snack ahí. ¿Y? ¿Está bueno? Increíble. ¡Fueba! Ok. Vimos todo el proceso, ¿no? Vimos cómo las moscas apareaban para luego obtener los huevos. Luego vimos las larvas y aquí está el producto final. Ok. Un puñadito, eso va a sentir muy bien. Un puñadito. Un puñadito. Ok. Un puñadito, mira. Ahí voy. Un puñadito. ¡Mmm! ¡Mmm! Está bueno. Bueno, ¿no? ¡Mmm! Nosotros estamos en un proceso de escalamiento. Le apuntamos en el mediano plazo a llegar a producir el orden de 2.000 toneladas de proteína y para producir 2.000 toneladas vamos a haber valorizado 30.000 toneladas de residuos orgánicos, lo cual generaría una huella de carbono negativa del orden de los 35.000 toneladas de CO2 equivalente. O sea, lo que nos mueve y nuestro propósito enfoca a dejar un impacto, a hacer una empresa con impacto positivo o con externalidades positivas al medio ambiente. Ok. Hagamos revisión rápida de todos los productos que tenemos acá sobre la mesa. Partiendo por este, Cristian. No, puede ser que el final es nuestro subproducto que es un biofertilizante para la agricultura, sobre todo la orgánica. Ok. La agricultura orgánica te reemplaza los pesticidas agroquímicos. Ok. Después, el saco aquí que es la proteína. Ajá. Es la proteína que es el principal producto es una materia prima para producir alimento de perro. O sea, todo aquí la proteína del alimento de perro es de harina insecto y con las mismas, con las larvas, estas son las larvas secas. Uy, esta sea. Se las damos de alimento directo hacia la gallina, nuestra gallina, y que nos producen estos huevos. Y por último, que el último proceso que vimos, el aceite, que al prensar la larva sacamos aceite y esto lo estamos desarrollando para la cosmética, para jabón, para champú y también alimenticio. Yo lo que realmente sueño es que podamos desaparecer los vertedros, de poder reciclar los alimentos y poder derivarlos a nosotros. Sería una forma muy sana y muy buena para seguir con esto, que es tremenda empresa, una buena idea. Y al darse cuenta uno de lo que significa, sabe que vamos a trabajando en algo importante, que va a ser para un futuro. Y poder crecer, poder ya ser una empresa así como un nombre ya que imponga, que pueda impactar a Chile, que pueda salir el extranjero. Para mí, personalmente, el equilibrio que busco o que me mueve es entre la economía, la sociedad y el medio ambiente, todo en un contexto feliz y ahí todos ganan. Ese es un sueño grande para nosotros, poder ya marcar una diferencia. Más que un trabajo, marcar la diferencia, yo creo. Para que haya una buena economía, tiene que haber una buena sociedad y una buena sociedad es sustentada por un medio ambiente y todo tiene que estar en equilibrio. Y si es que no está en equilibrio, todo colapsa. Pero si está en equilibrio, estamos todos felices al final. Cristian Erdhardt, ingeniero civil, industrial, convención en nuevas tecnologías e informática sobre un proyecto sustentable que nace de la observación de la naturaleza. Parecen puntos distintos. ¿Cómo se conectan en tu historia? Bueno, yo estaba estudiando ingeniería, me estaba acercando al final de mi carrera, me quedaba un semestre que me iba a ir de intercambio y la verdad que no sentía que estaba como listo para salir a trabajar, no me motivaba lo que se veía en el corto plazo. Entonces me fui a hacer un intercambio afuera, a Australia, con muy mente abierta, exploradora. ¿Qué año más o menos estamos hablando? El 2008. Perfecto. Y ahí me cayó como esta teja de la sustentabilidad en una conversación muy simple y cotidiana con un arquitecto chileno que había ahí que me habló en Australia de un concepto que se usaban las aguas lluvias para regar los jardines. Perfecto. Y ahí fue como a mí un clic, o sea, un antes y un después, como que ahí me bajó toda la curiosidad de seguir qué es esto, la sustentabilidad o la eficiencia de agua, etc. Me puse a estudiar el tema. Ahí en Australia también me especialicé en lo que es calcular la huella ambiental de producto, o sea, no sé, la taza de café, todo lo que es huella de agua, huella de carbono. Todo el ciclo de vida hacia atrás desde el origen de la materia prima, cuantificarlo. Y eso me llevó a trabajar en Fundación Chile. Y ahí me hice muy consciente de la magnitud del problema con el que vivimos. Qué distinto es tener un compromiso con el trabajo que uno hace y se ve y nosotros en la conversación con las personas que rodean esta planta. Hay propósito, hay convicción y también hay mucha fe acerca de lo que puedan hacer. ¿Cómo recoges tú ese espíritu de tu equipo? Lo más importante de la empresa hoy día son las personas que trabajamos en ella. De que las personas se sientan motivadas, valoradas, que hay un propósito mayor a ganar plata o a tener un sueldo y de eso se nota. La gente que tenemos nosotros trabaja, estamos absolutamente alineados en esta visión y en este propósito. Hay varias cosas, Cristian, que ustedes han logrado con Food for the Future muy interesantes. Primero, hacer de los residuos cosas, nosotros les llamamos residuos orgánicos. Hay mucha gente que les llama basura. Trabajar con eso que nadie quiere y transformarlo en un producto de valor. Encuentras rechazo, aprobación, sorpresa cuando tú les dices que estás haciendo comida, alimento, hoy día para animales, mañana quién sabe, para nosotros. Entonces decimos estos son huevos alimentados con insectos. ¡Ah! Como... Entonces, ahí hay que explicar, oye, si las gallinas no comen soya de manera natural, comen insectos. Entonces hay que... Hay un relato que hay que tener y ahí igual quedan algunos, quedan así como al insecto, se lo imaginan hasta que prueben el huevo y es rico. Y la mosca, la mosca como concepto también, ¿no? Hemos luchado con la mosca, hay películas del hombre mosca, está... En fin, hay como un imaginario de la mosca como una amenaza permanente y tú haces de esa amenaza el principal centro de tu ecuación. Sí, pues ya al fondo hay que venir a verlo y lo ven y ven esto, pero cuando se ve todo lo que tenemos y cómo está estructurado y cómo está armado, como que ahí también hay otro cambio ya. esto es real, es una industria, hay una fábrica, no es tan malo, uno lo prueba. Ya son ocho años, el equipo ha ido cambiando, ha ido mutando, partieron en Puerto Montt, ahora ya están en Talca, ¿esto podría expandirse a otras ciudades del país? Sí, o sea, Santiago es una parada evidente, nos contactan nosotros de otros países de Sudamérica también, pero en el fondo donde hay suficiente residuo orgánico hay que instalar, ya sea nuestra empresa o otra, pero eso es la mejor solución que hay para valorizar residuo orgánico y residuo orgánico hay, entonces nosotros sí estamos prospectando unas dos o tres ubicaciones más donde podemos capturar y asegurar este volumen de residuo orgánico y ahí uno se instala porque tanto la oferta de residuo orgánico como la demanda de proteínas son infinitas. ¿Te sientes parte de un momento histórico? Sí, o sea, yo creo que la empresa nuestra no hay que explicar mucho lo que hacemos de que soluciona problemas sociales y ambientales. Hay un tema de ecología y de como de constitución verde fuerte, yo estoy seguro en los alineamientos de todos los que están involucrados en el proceso estamos eliminando la basura o sea, es un tema mundial. Yo creo que este programa tiene muchos propósitos comunicar buenas nuevas como la tuya pero también tiene el propósito de decirle a las personas que están realizando estas labores muchísimas gracias por tanto por tanto empeño por tanto coraje por tanta osadía y por finalmente ratificar que cuando la gente trabaja con convicciones con propósitos con miradas este mundo puede ser mucho mejor Cristian Emhart muchísimas gracias por el futuro Gracias Sergio un gusto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!